Z-U-M-B-A All around the world Internacional Muevete lento Vamos de pares, estamos rock'n Yo quiero todo un min lento, lento Vamos de pares, estamos rock'n Yo quiero todo un min lento, lento Lento, lento, lento No deja el boom, que yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool Es lo mucho, dale bien full Basta lo que puedes tú Pisa fuerte una más Pon tus pies a gozar Shake, 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 shake Esto acaba de empezar Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Basta tu cuerpo, boom, boom Déjame insisto el power que tenemos tú y yo Boom, boom, shake it, boom, boom Basta tu cuerpo, boom, boom Déjame insisto el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright You got that something that needs in my heart I wanna be the one who will do it I won't make it easy for you to understand Vamos de pares, estamos rock'n Lento, lento, boom Que yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool Es lo mucho, dale bien full Mueve lo que puedes tú Cuesta movimiento, dale bien atento Muevete intenso Y sin esfuerzo me tiene contento Dios de Dios me tiene contento Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Mueve tu cuerpo, boom, boom Déjame insisto el power que tenemos tú y yo Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Mueve tu cuerpo, boom, boom Déjame insisto el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright You got that something that needs in my heart I wanna be the one who will do it I won't make it easy for you to understand Vamos de pares, estamos rock'n Yo quiero todo un momento, lento Vamos de pares, estamos rock'n Yo quiero todo un momento, lento Lento Lento, lento, lento Vamos de pares, estamos rock'n Yo quiero todo un momento, lento, lento ¡Suscríbete al canal!